You can get it, you really want You can get it Hola, David Hola, sí, un placer ¿Qué tal? Encantado, pasa por favor Encantado, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Hola David, ¿qué te ocurre en la voz? ¿Tienes al...? Sí, bueno, es una patología poco frecuente en los hombres Se llama puerfonía o falsete mutacional Sí Y a mí me tocó la lotería Porque es uno de cada 300 o 400.000 hombres Sí Y me tocó a mí, me podía tocar la bonolota ¿Y esto a la hora de encontrar pareja y relacionarte e intentar buscar el amor te afecta? Sí, sí, claro Sí, afecta, pero... Pero... Encuentra uno sus recursos para estar con personas y... Y no tener problemas de sociabilidad ¿Qué estás buscando esta noche en First Days? ¿Qué tipo de...? ¿Buscas chico, chica? No me considero bisexual, pero si me enamoro o me gusta una persona, puedo estar con un chico o con una chica Entonces, la gente me dice, ¿eres bisexual? Digo, bueno, yo no me considero bien Pero lo que quieres es enamorarte, tener una relación de pareja Una aventura Te quiero enseñar una cosa, a ver qué te parece Sí Y me das tu opinión Dime ¿Preparado? Sí Sorpresa ¿Qué soy yo? ¡Ey Jesús! ¿Cómo estás? ¿Esto es natural? Sí, la gente suele decir que... Estaba esperando este momento ¿Qué tal, Abilio? Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? Igualmente, un placer Aunque me veas sonriendo, no te estoy vacilando, Carlos Bueno, o sea, que eres Abilio ¿Eres Jesús? ¿Eres Pedro? ¿Eres David? ¿Quién eres realmente? Jesús Jesús ¿Y qué te pasa, Jesús? Pues... No lo sé Cuatro veces aquí Engañándonos Que el problema no es que nos engañes a nosotros Que eso no va a ningún sitio El problema es que la gente que viene a citarse contigo Viene buscando el amor de verdad Y está intentando tener una cena Enamorarse Y nos has engañado a todos ¿A qué vienes exactamente? No sabría explicarte La verdad Lo hago por instinto ¿Pero eres actor? ¿Te dedicas a interpretar? ¿Estás buscando un papel en la Royal Shakespeare Company? ¿Qué buscas? No lo entendemos Soy artista en general Pero no sé qué soy ¿Y quieres mostrarle a quién? ¿No soy un cantante? ¿Lo que eres? Porque esto luego se lo enseñas a alguien A tu profe de interpretación A tu familia A tus amigos No lo he publicado nunca En ningún sitio Ni lo enseño a nadie Por lo menos el problema de la voz Se le solucionó ¿No? Sí, ipso facto Bueno, tú te das cuenta De que Has jugado con el prestigio De First Days Que nosotros estamos aquí No para hacer tonterías Con los demás No para hacerов